En la ciudad autónoma de Buenos Aires existen 2.750 escuelas, de las cuales 1.207 son públicas. Solo 8 establecimientos cuentan con la orientación de comunicación social. Tres de estas escuelas, entre las cuales está la nuestra, la escuela número 2 de 17 Romania, no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para tener un laboratorio de medios o una simple radio. Esta problemática se traduce en el creado de planes de estudio desde hace ya 27 años. Todavía tenemos graves problemas de equipamiento y estructura de aulas. Nos preguntamos, ¿cómo sería la formación de un estudiante de medicina o un abogado sin poder realizar prácticas previas? A partir de la aparición de la nueva escuela secundaria, muchas de las asignaturas de cada orientación, tanto a comunicación social como otras, han modificado su programa. Cambiadas por otras materias o inclusive y sin grandes debates o consultas, han desaparecido. Entonces surge una pregunta, ¿qué derecho tengo yo o nosotros como estudiantes a practicar la orientación que elegí? Sabemos todos que en el futuro se harán más escuelas y así habrá más de estas orientaciones de comunicación social. Más orientaciones, pero hay menos práctica. En lo personal, en mi vida, fui dos veces a la radio. Y de mi parte les respondo que es algo hermoso, aunque sea para mí. Sentir ese poder de la información, que puedas transmitirla. Que la gente que te escucha piense en lo que decís y que en algunos casos se vuelva tema de conversación entre amigos, conocidos o familiares. Sentir ese orgullo de poder darle a tu voz un reconocimiento, un alzamiento, un distintivo. Pero, ¿por qué solo mi voz tiene que ser la escuchada? Este año lo realizamos a través del programa radial Hora Libre de REC. Lo que venimos a proponer es lo que debería estar hecho. Que 8 de cada 8 escuelas, que sus alumnos tengan la oportunidad de acercarse a nuevas experiencias, a nuevas emociones, a la información y a que protagonicemos nuestras propias decisiones. También acortar nuestras historias de vida y de formar chicos y chicas que puedan hacer su propio programa de radio. Bueno, yo soy Eva González García, la profesora de los chicos de la Escuela de Rumania. Soy profesora de radio. Hace 27 años que me dedico a la educación pública desde la formación de las escuelas orientadas en comunicación social. Y en la actualidad, en el 2013, presentamos por invitación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica un proyecto para poder equipar y para que los chicos puedan realizar sus prácticas adentro de la escuela como laboratoria como laboratorio de medios de comunicación audiovisual, no solamente de la radio. Y ha sido aprobado en el 2014 y lo tiene actualmente el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires archivado y no se le ha dado cauce. Y bueno, los chicos continúan sin poder hacer sus prácticas radiofónicas teniendo en la escuela a sus profes capacitados, a los directivos con un proyecto escuela dedicado enteramente a la inclusión y a la promoción de los estudiantes secundarios en formación. Muchas gracias y buen día. Aplausos